¡Uy! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al mejor! ¡Hoy, con una gran sorpresa! ¡Esto es Tierra! ¡Buenas tardes! ¡Qué linda presentación, de verdad! Porque hoy, alguien regresa a su casa. Un histórico tomará su lugar nuevamente. Ayer vimos un video y la verdad todos nos sorprendimos porque había varias caras que conocemos. Eran fáciles de identificar, además. Pero el público está pendiente, al igual que nosotros, porque producción no nos ha querido decir quién es o quién vuelve esta noche. Lo que sí sabemos es que hoy habrá tremenda sorpresa aquí en Esto es Guerra. Vamos a vivir algo que hace muchísimo tiempo no vivíamos. Un retorno histórico, María Pía. Y estamos a ocho días de la semana de la gran final. Y precisamente hoy, esa persona llega. Podemos ver las imágenes ahí, toda la preparación para recibir... ¿A qué equipo va a pertenecer? ¿Quién de ellos será? Lo que sí sé es que el tribunal ya le dijo a Mr. G en qué equipo va a estar esa persona. ¿En serio? O sea, que cuando presentemos a esa persona, Mr. G ya nos habrá dicho en qué equipo va a estar. Bueno, las cobras están muy seguras. ¿Puedo presentarlo ya? Están pensando... ¿Sí? ¿Ahorita? Después de la pausa, presentamos a este guerrero que regresa. Juegos nuevos, sentencia y mucho más. Aquí, en Esto es Guerra. Hoy. Regresa a recuperar el lugar que dejó. El lugar que dejó. ¡Vuelve a pisar su campo de guerra! ¡Prepárense! 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 Sabremos quién o quiénes vuelven al programa. Aquí todo puede pasar. Uno o dos guerreros retornarán a su campo de guerra. Los juegos están cada vez más complicados. ¡Nuevas pruebas! Cada guerrero pone al máximo su físico. potencia y sobre todo su resistencia. Lo que tanto esperabas está por llegar. Faltan ocho días para la semana final. Ocho días para la semana final, pero antes de continuar con el programa yo quería mandarle un gran abrazo a toda la familia de los bomberos voluntarios del Perú y sobre todo nuestras condolencias a los familiares directos de estos tres bomberos que han perdido la vida en este terrible incendio y un jalón de orejas también a las autoridades. Los bomberos están totalmente olvidados. Estos chicos ni siquiera tenían seguro de vida y son héroes. Creo que para todos nosotros son héroes y un abrazo sincero con mucho cariño y con mucho dolor para su familia. Así es, me uno entonces al dolor y mucha fuerza para la familia, de verdad. Muchísima fuerza y gracias a los bomberos voluntarios del Perú. Muy bien, tenemos que continuar con el programa. Estamos a ocho días de la semana final y hoy día. Y como lo habíamos anunciado, hoy llega alguien a recuperar su lugar. Vuelve a su casa. Es un histórico. es el lugar que dejó. Que dejó, o sea que ya ha estado acá. Así es. Como veíamos en las imágenes, definitivamente entonces va a ser uno de los chicos. ¿Sospechan algo ustedes de los que de que podía? Iribarren dice que sí sospecha quién puede ser. Iribarren está muy segurísimo. A ver por acá. Patricio dice que más o menos, Diana dice yo sí. Diana que sí. Mira a Sheila, mira a Sheila. Sheila se pone una aleta dorsal. Vendrá, si dicen recuperar el lugar y si esta persona ha sido capitán. ¿Quitarle la capitanía a alguien de ellos? Ahí está entonces. Ah no, ¿qué está haciendo? No sé. Ah, está en un caballo. Ah no. ¿Cómo? Pero, qué llegada para impresionante. Podría ser un potro también. Qué bárbaro, parece una escena de cuento, ¿no? Sí, con los árboles. ¿No? Podría ser un potro. Melisa ya se pone en grosería, se ríe. No, Melisa se ríe. ¿Qué se ríe? Se tira el cono. Ahí está, peinando al caballito. Pero me encantaría que pueda venir por favor al estudio porque la verdad que ya no aguanto. Después de haber visto todas esas caritas que hemos visto en el video. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De quién se tratará? El que llegará el día de hoy. Hay todo un ejército ahí esperando a este guerrero que viene a recuperar el lugar que dejó. Claro, a ocho días de la semana de la gran final. Que vaya avanzando por favor hacia el estudio. Ahí viene. Ahí viene caminando el caballo. Qué bonito también el caballo. Por la alfombra roja. Me encanta esa entrada, ¿no? Ajá. Ahí está el caballito. Como dices tú, Mati, parece de cuento. Parece de cuento. Ahí está. Empieza a avanzar el baile. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién recuperará su lugar? ¿Quién recuperará su lugar? No, la verdad que yo tengo que verlo para creerlo. Así de simple. Algo que acotaste ahí está entonces el guerrero que viene por el lugar que dejó. ¿Quién será? Chicos, ¿seguros que saben quién es? Bueno, algunos los veo como muy dudosos, ¿ah? No sabemos ni Pía, ni yo, ni los guerreros. Nada, nada. Podemos tener sospechas, sí, pero nadie nos aseguró nada. Mati, por favor, creo que ya llegó. A ver, a ver, a ver, a ver, sí. Ya va a hacer su ingreso y en pocos minutos vamos a enterarnos todos a la vez de quién se trata. ¿Quién vuelve? Ya está conmigo. A recuperar el lugar que dejó. Aquí está. Vamos caminando. La gente se muere de curiosidad, los guerreros. Aquí voltea. Pero yo voy a decir un nombre que en las redes sociales se está comentando muchísimo. A ver, a ver. Chino Pesaresi. Rafael Cardoso. Chino Acereto. Yaco Eskenazi. Puti Carrera. Bueno, yo iba a decir uno, pero dije todo. Todo lo que están comentando en las redes sociales. Él ha sido capitán. Así como lo escucho. Por unos días, pero ha sido capitán. Oh. Por unos días. A ver, Mati. Viene a enfrentarse a quien sea porque quiere recuperar el lugar que dejó. ¿Puedo mirar? A ver, a ver. ¿No puedo mirar? ¿Todavía? No, no, no. ¿Por qué? Es sorpresa. No, yo no quiero llamar sorpresas. No seas curiosa. Muchos dijeron que él no volvería nunca más a este programa. Nunca. Pero ya está acá. Bueno, eso es lo que se decía, pues. Ya está aquí. Tiene un equipo muy marcado en su corazón. No. Y en su piel también. ¡Oh! ¿En su piel? Sí. ¿En su piel, pie, piel? Chicos. ¿Sospechan, chicos? ¿Quién puede ser? Facundo lo veo muy confundido, Angie. Está como con una cara que no. ¿Estás nervioso de regresar? No, no, no. Algo hace. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué? Miren lo que ha tirado. A ver, a ver, a ver. Escúchame, ese gorrito yo lo he visto antes. Yo también lo he visto antes, ¿verdad? Y ahora sí creo saber de quién se trata. ¿Reconocieron el gorro, chicos? ¿Con el pomponcito acá? Con el pompón. El pompón es típico en él, ¿verdad? Sí. Se ríe. Qué verdad. Así lo veo siempre. Ahora sí. Tiene muchos amigos aquí en el programa. Lo extrañan bastante. No. Muchas veces lo mencionan. Muchísimas veces. Llegó el momento. Ay, no. Quiero mirar. Por favor. No puedes mirar. No puedes mirar. No puedes mirar. Hay algunos que así como van a estar contentos con el regreso de esa persona, hay otros que no lo van a estar tan. En vez, yo creo que algunos se van a incomodar un poquito. Sobre todo algunos capitanes. Es mi feeling, ¿ah? Es mi feeling. Algunos capitanes. Algunos capitanes. Él ha venido aquí para llegar a la final. Y no piensa ser eliminado. Por lo tanto, viene a quitarle el puesto a alguien que está aquí en el programa. Porque bien sabemos que no todos llegan a la gran ciudad. Si viene a ocupar un lugar es porque ese lugar va a ser desocupado por algún eliminado. Dios mío, en las redes están reventando con los nombres. ¿Pero quién será? Los nombres barajados Mr. Gizzo. A ver. Gino Pesares. Dos. Rafael Cardoso. Dos. Gino Aceret. Tres. Jaco Kenazi. Cuatro. Y Guti Carrera. Cinco. Así es. A ver. Patricio, venga. Patricio. Pero serio. ¿Quién de ellos se gustaría que los de los nombres que te he dado que regrese? Hay más de uno que me gustaría que regrese, ¿no? Dame uno. Uno. Tuvías que elegir a uno de los cinco que nombraron. A Jaco. ¿Por qué? Porque él ha estado identificado con los leones bastante. Creo que varias veces le hemos visto sacar garras con los leones y me gustaría que venga. Pero ¿sabes que si regresa Jaco obviamente va a regresar para ser capitán? ¿Tú le darías tu banda de Capitán Gallarco? Sí, no tengo ningún problema. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿eh? Totalmente desprendido. Al maestro con cariño. Nicola Porchela. Escúchame, ni lo pensó. Ni lo pensó. A ver, Nicola. Está. Chino Pesarese. Chino Acereto. Escucha bien, ¿eh? Jaco. Está en la terna también. Rafael Cardoso. Y Guti Carrera. De esos cinco que te he mencionado, ¿cuál quisiera que esté aquí? Y que hable bien español. No, Mati. No, de verdad es que yo no puedo elegir a uno. Yo sí. Uno. No, tienes que decir uno. No, no, no. Mira, Patricio ya fue valiente y dijo un hombre pudiendo quedar mal con el resto. Está señalando, ¿ah? Mira, lo que pasa es simple. Hay uno que no puede, creo, ojalá, porque es pesado y es complicado. Ya hablamos ayer. Jaco, me gustaría que vuelva, pero tendría un problema a los leones. Pesarese es un excelente guerrero. Acereto es cobra de corazón. Entonces, si tendría que elegir ahorita, bueno, por capitanía y Guti. Y Guti, Guti. Ah, me faltó Guti porque he sido el mejor primer guerrero. Pero, elegiría a Jaco. Jaco. Jaco, ¿también? ¿Por qué? Porque creo que en estos momentos de esta guerra necesita a alguien histórico que haya comenzado el programa y sepa cómo funciona. Muy bien. ¡Es el momento! Ya hemos escuchado entonces a Patricio y a Nicola y como indica Matías, es el momento. ¿Cómo mirar? Regresa a recuperar a ocho días de la semana final su lugar. Patricio Parodi ha dicho si es Jaco le doy la cinta. No tengo problema en dejar la capitanía para que Jaco asuma la capitanía de los leones. Veo que todos quieren que sea Jaco a Genacia. Ahora sí. Con ustedes. Ay, no, no, no. Nuevamente. Por favor, quiero mirar. No se puede. Nuevamente en esta guerra. Su casa, su lugar y tal vez su capitania. A pesar de que en algún momento dijo que no regresaba. Él lo dijo, ¿no? Quiero pedirle al señor director que una cámara me acompañe. ¿Por qué? Porque esa persona ¿A dónde vas? Perdón, chicos. Esa persona Esa persona ¡Ay, no! ¡Está aquí! ¡No! ¡Ay, no! ¿Nos han engañado? La producción nos engañó. Vamos a pedir que se voltee esta persona. Tú tampoco puedes ver, Matías. No voy a ver. Está totalmente tapada esta persona. ¿Puedo verlo? Voy a ver. ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Voy a hablar con él un segundo, nada más. Me acaba de confesar que está nervioso. Yo también lo estaría. No sabe, no, ¿verdad? No me imaginé este momento. No, 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 espérate. Tú has visto y yo también tengo que ver. Tienes que ver. Ya. Tienes que ver. Producción nunca nos dijo nada y yo me he sorprendido tanto como te vas a sorprender tú ahora. Estoy nerviosa. Creo que más que él. Voy a mirar. A ver, chica, queda, queda. ¡Ah! Agárrame que me desmayo. En serio, en serio, en serio. Lo inimaginable está pasando esta noche. Lo veo y no lo creo. Era el último al menos el que yo pensaba que podía regresar. El último, ¿ah? El último. Pero es aquí primerito. Bueno, por acá. A ver. Bien tapadito. Bien tapadito ahí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, por aquí, por aquí. Mucho sapo por aquí. Primera vez que pisa el estudio de Pachacama. Atrás, 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 a pasos. Chicos, por favor, a sus posiciones. Ahí nos podemos quedar. Ahí está. A ver, Mati. Te cambio el sitio. Te cambio, te cambio. A ver. Ya se lo preguntaste a ti, pero nuevamente Ahora adelante de cámaras para que muevas la cabeza. ¿Estás nervioso? Sí, está nervioso. Claro que está nervioso. Hace tiempo que no lo veíamos. ¿Ya sabes en qué equipo quieres estar? Obviamente, dice. Obviamente. Le voy a preguntar algo más. ¿Nos has extrañado? ¿Nos extrañaste? ¿Nos extrañaste todo? La cabeza, la cabeza, la cabeza. ¡Sí! El tribunal nos va a decir en qué equipo está. ¿Después? Ok. Y creo que va a ser obvio cuando lo veamos en qué equipo va a estar. Yo también creo lo mismo. Pero, o sea, que el tribunal siempre nos sorprende y puede hacer algunos cambios. pero saben que yo no voy a tomar porque presentamos, ¿no? Llegó el momento de presentar a un legendario del programa que no, de verdad, que no pensamos que regresaría. ¡Pero está aquí! ¡Él es! ¡Tremendo guerrero! ¡Se llama! ¡¿Cómo?! ¡O mejor dicho! ¡Le dicen! ¡El tiburón acereta! ¡No te regalas un caso! ¡No te regalas un caso! ¡No te regalas un caso! ¡Qué tal con presa! ¡Increíble! ¡Regresa el tiburón! ¡A ocho días! ¡Increíble! ¡Increíble, tiburón! ¡A ocho días! ¡De la semana final! ¡El tiburón acereto Pisa por primera vez Los estudios de Pachacamac Obviamente A jugar la final Con las cobras me imagino ¿Cómo te sientes? Tiene que ser con las cobras de todas maneras Matías ¿Cómo me siento? ¿No canta Victoria todavía? En realidad nunca me he sentido Nunca he sudado tanto en realidad Nunca he sudado tanto, es la primera vez Pero estoy contento, estoy contento de volver a ver La cara de mis compañeros De todo el público de la producción Peter, gracias Y de todos, de ustedes sobre todo En realidad contento, muy feliz Estamos muy felices, Gino, de tenerte de vuelta De verdad que sí Puedes ir a saludar ahora sí a todos sus compañeros Se ha venido guapísimo, ¿no? Tanto cobras como leones, todos aquí somos una gran familia Y estoy seguro Que el tribunal Va a decir que vas a estar en las cobras Pero igual hay que escuchar Igual quiero decirte una cosa No salgo del asombro No, yo tampoco, no, olvídalo No salgo del asombro Y aquí... Ahí está Yaco Yaco Quiero arreglar Yo no quería que... Gracias, Nicola Gracias, Patricio Por pedirme de vuelta Los quiero mucho Nos confundimos, Peyaco ¿Para qué tiras tu chullo así? Dijimos, no hay que dejarlo mal Hay aquí Está aquí parado Está aquí parado Y vamos a decir que queremos otro Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién quieres traer? Ya, caballero Peciatil el chullo Yaco Qué malo es esto, ¿no? De verdad que muchas gracias por invitarme Hermano, quiero aprovechar para darte la bienvenida Siempre te lo he dicho Esta es tu casa Y aquí vas a ser grande y no ser esto Más nada Bien, bien Más linda Quiero decirle algo a la producción, Yaco Cuando tú te paraste y dijeron Yaco, Hart estaba así Felizmente Patricio dijo que él iba a dar la banda Porque yo ya no sabía qué hacer No Él dijo, porque yo no se la pensaba dar Hart, no, se empezó a echar goma Se empezó a echar goma en la banda No sale, iba a decir Grande, Yaquito Mañana, mañana importantísimo día Escúchame, escúchame, un ratito Dale No, que mañana no se pierdan la gran final de Amigos y Rivales A las 5 y 25 de la tarde Que está de verdad espectacular No tienen una idea de lo lindo que va a estar el programa de mañana Hecho para toda la familia No se lo pueden perder Gracias, Adiquito Mucha suerte mañana Bueno, Mati A Mario Hart ya le pasó el susto Pero a Mario Iribarren yo lo veo así No, ¿por qué? Así lo veo a Mario Iribarren No, Iribarren, ¿verdad? No, me pareció, ¿no? No, no No, Iribarren, tranquilo Porque, claro Acereto también ha sido capitán Por eso lo digo ¿Tú vienes dispuesto a agarrar la capitanía? Yo creo que Mario está haciendo un buen trabajo junto a Nicola Y yo no he venido a quitarle nada a nadie Yo he venido solamente a demostrar lo que siempre he demostrado Y si me toca jugar en las cobras A dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho ¿Estás en algún día que ibas a regresar al programa? Mira, la verdad yo nunca dije no Pero no me imaginé que sea en este momento Pero estoy feliz Estoy feliz de estar nuevamente acá ¿Qué te parece el estudio? Nuestra nueva casa Me costó muchísimo Tú sabes que estaba esperando media hora afuera, ¿no? Me imagino Media hora me han tenido esperando para que nadie me vea acá Sí, me imagino Y viniendo para acá también es enorme O sea, como 15 minutos Te pierdes, ¿no? Tienes que poner Waze para pasearte acá adentro Eso es lo que hice Un Waze ahí Ya me vine hasta acá Bueno, pero ya te vas a acostumbrar, ¿ah? Bueno, él ha sido León, ¿verdad? Pero un ratito Y yo creo que él podía hacer un muy buen refuerzo para Leones en este momento Escúchame, María Pía Además, mira A ver, ¿cómo que escúchame qué? Oye, Matías Acá tú no decías las cosas Disculpa, me decías en el tribunal, ¿ah? No, pero Yo estoy simplemente diciendo lo que a mí me gustaría Pero G no está totalmente identificado con las cobras, ¿sí o G no? Siempre Siempre, María Pía Mira, aunque hayas cambiado de look, no me vas a convencer Eso sí, está guapa, ¿no? Está guapa, está guapa Muy bien Ahora sí Bueno, nosotros no lo vamos a decir Lo va a decir Mr. G Mr. G que tiene un recado explícito del tribunal Mr. G, por favor Llegó el momento de saber en qué equipo va a estar el tiburón Es así, Matías Es así, María Pía Tengo el encargo del tribunal Ante todo, las buenas noches allí no hacer esto Por el retorno Sabíamos que el día que te fuiste Marcabas tu retorno a esto es guerra Muy bien A tu casa Está bien, qué bonito lo ha dicho, ¿ah? Qué bonito lo ha dicho Vestiste la camiseta de los leones Vestiste la camiseta de las cobras Tu corazón tiene un color marcado Y es por ello que el tribunal me ha encargado Que a partir de este momento Integres El equipo ¿De qué, Mr. G, ya? Por favor Queremos escuchar a Patricio primero Qué opinión tiene Con respecto al retorno del tiburón A ver Patricio, ¿qué te parece? ¿Contento? ¿Qué le dirías, digamos, al tribunal Para que Gino pueda ser parte de los leones? Bueno, primero darle la bienvenida de vuelta a Gino Sabemos que es un súper guerrero Aparte de ser un gran amigo Sabemos que trató de abrir fronteras Esperemos que te vayan muy bien En lo que estés haciendo Aparte de esto es guerra Y nada, acá vas a crecer mucho Decirle al tribunal que Gino es un guerrerazo Sabe que las cobras tienen fuertes guerreros Así que creo que balanceándolo Debería mandar a Gino para los leones Balanceando Bueno, invitemos a Nicola Porchela Para que nos diga Por qué tendría que estar en las cobras Gino Acereto Primero, porque somos menos Segundo, Gino ha sido capitán de las cobras No de los leones Tercero, Gino siempre que pisa esto de guerra Dice que quiere estar en las cobras Así que en su retorno triunfal Del gran Acereto, el tiburón Tiene que venir al equipo de sus amores Donde están todos sus amigos Eso, menos Facundo Eso es verdad Listo Perfecto Increíble Mr. G El tribunal me acaba de llamar ¿Qué dice? Cambió de opinión Tenía una decisión marcada Cambió de opinión Y ha cambiado de opinión ¿Ven? Yo les digo ¿Cómo que ha cambiado de opinión? No puede cambiar de opinión Claro, obviamente Es una orden del tribunal No, pero Mr. G No tiene las últimas palabras Pero está clarísimo que viene a las cobras Después de escuchar A Patricio Parodi Y a Nicola Porchela El tribunal Ha decidido Que el señor Chino Acereto ¿Sea león? No Cobra Vamos, vamos Él pertenecerá Cuidado que pueden cambiar esos rostros María Pía Antes Tienes un consejo Perfecto Ahora sí Mr. G, por favor No podemos esperar más Queremos saber cuál es la decisión del tribunal Chino ¿A qué equipo pasa? A Acereto Sí Pertenecerá Al equipo de Se lo digo Después de esta pausa ¡No! Vamos a tener esto ¡Es guerra! Muy bien, mañana no se lo pierdan Pero ahora Mr. G ya tiene el encargo del tribunal Para contarnos A qué equipo Va a pertenecer El tiburón Yo ya lo dije A mí me parece que él debería venir a Los Leones Pero ¿para qué tanto suspenso? Si todo el mundo sabe qué va a hacer de las cobras ¿Por qué? Porque está obvio ¿Pero acaso el tribunal hace lo que tú dices? No, no, pero Además Él no es el único que va a regresar ¿Qué? ¿Más? Más Más Así es Más El tribunal Ha tomado una decisión Sabia Claro, podría venir aquí a Los Leones y listo Que va a incomodar A uno de los cuatro capitanes Observen sus rostros de preocupación Pueden ser ellos Él Él podrá reemplazarlos ¿Por qué no lo escuchamos al tiburón? ¿A qué equipo le gustaría ir? ¿Y por qué sobre todo? A ver tiburón A ver, creo que Desde que inicié Esto es guerra Inicié en las cobras Tengo Marcado el equipo de las cobras en el corazón Tengo los colores De las cobras en el corazón Pude compartir con Los Leones también Un gran equipo Por algo no tienen Todas las estrellas que tienen Pero Pero he venido A cobrarme una revancha He venido a A seguir demostrando Todo lo que he demostrado Durante todos los años Que estuve acá Y Y quiero Quiero seguir en las cobras Matías Por favor, es obvio Pero tiburón Acá te vamos a cargar bien Somos buena onda Buena gente No, nadie lo discute Hacerte sentir súper cómodo Nadie lo discute Pero ya te lo dijo Está tatuado con las cobras Mr. G, por favor Basta de chácharas Bueno El tribunal no siempre Cumple los deseos De quienes retornan Sin embargo Ha llegado el momento De decir ¿A qué equipo Llegará Chino Acereto En tus casas ¿Quieres que vuelva Al equipo campeón? Que las cobras A ocho días De la semana De la gran final El tribunal Ha decidido Que el señor Chino Acereto Forme parte de La competencia La competencia Hoy día Hoy día Hoy día hay sentencia Y se viene el juego Llamado ¡Incojanos! Antes agradecemos A Paso Galope El primer magazine Encuestre del Perú Puede suscribirte Vía Facebook Como Paso Galope O llámanos Al teléfono 987-3359-16 Gracias Paso Galope Muy bien Ahora sí Juegan seis Y esta es una ronda mixta En donde empiezan Los hombres Listo Juegan seis Ronda mixta Empiezan los hombres Por favor Mister ¿Listo? Empezamos Tres Dos Uno ¡Vamos! Vamos, vamos chicos A ocho días De la semana De la gran final Hoy es un día De sentencia Así que vamos a ponerle Toda la garra Del mundo, leones ¡Vamos! ¡Vamos! Ignacio Valada Junto Hugo Sí, vamos Hugo Viene Paloma ¡Vamos Paloma! Vamos Quinta Paloma y Quinta Por el segundo barril Decide abajo Paloma Va sacando Ahora Quinta mal partida ¡Dale Paloma! ¡Dale Paloma! Paloma Fiusa Para colocar el barril ¡Vamos Quinta! Ahora viene Quinta Campana de Paloma Tiene Facundo Que sale a una velocidad Increíble ¡Sale Facundo! Ya sale de regreso Facundo además ¡Y está! Con su parís ¡Vamos! Facundo González El tercer barril Aquí va ahora Corina Arriba de negra A ocho días De la gran final Día de sentencia ¡Vamos Corina! ¡Vamos Duilio! ¡Duilio! Con lo que la ve Corina Y la otra ¡Vamos Miquela! ¡Vamos Patricio! Salió Miquela Y salió Patricio Patricio va a tomar El barril de arriba Ya está, ya está ¡Vamos Pato! ¡Vamos! Va a rematar Diana Sánchez ¡Vamos Dianita! Ten cuidado con esa colchoneta ¡Vamos! ¡Vamos Nicola! ¡Diana Sánchez! Con el barril ganador Aquí está Diana Sánchez ¡Apúrate Diana! ¡Apúrate! ¡No podemos confiarnos! ¡Nicola con problemas! ¡Diana va a colocar! ¡Vamos Porchela! ¡Ya reviénselo! ¡Vamos! ¡Vamos Negra! ¡Más rápido! ¡Más rápido Diana! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Le falta muy poquito para reventar el gol! ¡Eso! ¡A dos manos! ¡A dos manos! ¡Vamos! Diana Sánchez ¡Sánchez va a sacar su barril! ¡Lista Diana Sánchez! ¡Punto! ¡Punto León! Así comienza el programa La Competencia Con un punto para los Leones ¡Ronda masculina! ¡Vamos Cobra! ¡No podemos fallar! ¡Vamos! ¡Concentración máxima! ¡Vamos con todo! ¡Ronda masculina! ¡Ronda masculina! ¡Empiezan los hombres! ¡Ignacio Baradá! ¡Comarín Ibarren! ¡Se colocan entonces los cascos! ¡Perfecto! ¡Listos! ¡Vamos Mr. G! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos Ibarren! ¡Vamos Ignacio! ¡Vamos Ignacio! ¡Ignacio Baradá! ¡Ibarren Ibarren! ¡Apúrate Ignacio! ¡Saca Ignacio! ¡Su barrigo! ¡Sacó Ibarren! ¡Vamos Ibarren! ¡Vamos! Ignacio lleva la delantera Ignacio va a colocar el barril Ignacio tienes que apurarte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a subir Ignacio! ¡Va a subir Ibarren! ¡Está igualado el juego por el momento! ¡Vamos Ibarren! Ibarren llegó también Ahora va a colocar su barril ¡Primero Maladá! ¡Baja! ¡Baja! ¡Legadito Mario Ibarren! ¡Bien! ¡Vamos Campana! ¡Eso es! ¡Viene Hart! ¡Vamos Duilio! ¡Duilio! ¡Con la agilidad que caracteriza Duilio! ¡Vamos! ¡Ajilito Mario Ibarren! ¡Ajilito Mario Ibarren! ¡Con todo Mario Ibarren adelante para el equipo de los Leones! ¡Vamos Duilio! ¡Duilio va a subir! ¡Eso es! ¡Viene Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Patricio Panodi! ¡Vamos Duilio! ¡Rápido! ¡Patricio sacó su barril! ¡Vamos! ¡Con mucha velocidad Patricio! ¡Empieza a saltar! ¡Duilio con problemas arriba! ¡El pato va a subir! ¡Ya lo decidió! ¡Pisa! 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 ¡Vamos Patricio! ¡Ya! ¡Inhalo colócalo! ¡Vamos Hugo! ¡Saca el barril! ¡Va bajando Patricio Panodi! ¡Campana! ¡Bien legal! ¡Echa ahora! ¡Vamos Nicola! ¡Echa ahora! ¡El barril de la letra! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Vamos Nicola! ¡Nicola Porchera se apura! ¡Illal va a colocar! ¡Ya! ¡Campana! ¡Bien Ignacio! ¡Ignacio Banadán con todo! ¡Vamos Inibarre! ¡Corre Ignacio Banadán con todo! ¡Vamos Ignacio! ¡Vamos! ¡Ignacio Banadán con todo! ¡El ir y el uruguayo! ¡No perdamos ni un segundo! ¡El uruguayo está delante! ¡Colócalo a Ril! ¡Campana! ¡Viene Facundo González quien remata! ¡Vamos! ¡Aquí viene el guacho! ¡El guacho corre! ¡Ya! ¡Vamos Porchera! ¡Vamos Facundo! ¡Rápido pero concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos Facundo va a colocar! ¡Y va a venir por el globo! ¡Vale! ¡Corre Porchera! ¡Ya! ¡Vamos más rápido! ¡Va concentrado! ¡Llega Nicola! ¡Vacundo! ¡Vacundo! ¡El guacho adelante! ¡Nicola viene! ¡El guacho! ¡Vacundo! 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 ¡Ladíamos extrañado, Facundo! Va a haber reclamo. Va a haber reclamo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? No, pero si Hay una persona ahí viendo Y él ha dicho, nos ha dado el ok A ver A ver, quedamos la vez pasada, Patricio y Mario Que tenía que entrar todo el barril Dijimos, ni siquiera la marca, que entre todos quedamos Y tú dijiste, Patricio, que entre todos A ver, siempre han dado Que el árbitro que está ahí, es el que penaliza El árbitro nos dio el ok Y por eso hemos seguido jugando Mati, el árbitro nos dice ok Pero después cuando van a los de arriba Y bajan, también los pueden mover Que es posterior a que hayan dejado el barril Bueno, para eso están los árbitros Finalmente el árbitro nos ha dado el ok Ronda mixta empieza mujeres Vamos, cobras, vamos, a ponernos las pilas Ronda mixta empiezan mujeres, Mr. G Agradecemos a Musaxa Perú y a los aceites americanos Top 1, full sintético Fentos al 7175563 Gracias Musaxa Perú y Top 1 ¿Listas? 3 2 1 ¡Vamos! Paloma y Miquela Vamos, Paloma Paloma con problema No sale el barril con la colchoneta Miquela aprovecha el pánico Viene Miquela Va a colocar el barril en la letra C Y la campana para que se acabe Paloma va, Ignacio espera Y a Ignacio, recupera, recupera Con la campana Ahora corre Vamos, Siribar Ignacio va a nadar Frente a Ignacio Eso es Ignacio, vamos Se comienza a acercar el uruguayo Hugo García campana Vamos, Negra Ignacio colocó campana Vamos, Diana Angie frente a Diana Aquí están las dos Atención que sacó Angie Y prueba la campana ¡Vala, Diana! Diana no puede sacar el barril Angie saca ventaja Aquí está Angie le saca campana Vamos, Nicola Ahora Nicola por Chena Diana más rápido, más rápido, Diana Para depositar su barril Adelante, Nicola por Chena Vale, Patricio Patricio se apura Patricio va a sacar Y viene con todo Nicola por Chena Eso es Patricio Vamos, Kina Kina mal partida con todo Este esperanza Corina arriba de Neira Kina mal partida Viene Corina Viene Corina con todo Kina mal partida adelante Corina va Eso es Corina Más rápido, más rápido, Corina Vamos, Corina Vamos, Apura Duilio, atención Facuto sale con todo Facuto para sacar Aquí va Facuto Duilio corre Facuto también Facuto va a colocar Facuto con el globo Duilio perdió el barril Aquí está Facuto Facuto, más rápido, más rápido Facuto, segura, segura Segura, segura Se quita el globo de una vez Vamos, Facuto Facuto y Duilio Duilio y Facuto Aquí van con todos los dos Duilio Punto para las cosas Hay reclamos, hay reclamos Aquí hay reclamos Hay reclamos que reclamos Hay reclamos Sí, hay reclamos Toca Facundo Muy bien Patricio, te escuchamos El reclamo es que Duilio al final no toca la marca Salta de arriba Y además Y también Kina no toca la campana y sale el siguiente ¿Qué dice el árbitro? Sebastián, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Qué dice Sebastián? ¿Pero por qué no sancionas a la hora del juego un lugar y cuando termine el juego? Bueno, ya lo dijo, no tocó Por lo tanto el punto es nuestro ¿Cómo ve la repetición por favor de lo de Kina? Pero si está diciendo Lo de la marca dice que no, dice que la campana La campana no la tocó, pero ya para qué vamos a repetición Si tocó la campana entonces que cambien a otra persona atrás Porque él siempre ve desde atrás, puede ver hasta acá, él ve todo A ver, vamos a ver la campana A ver, quiero ver la repetición Vamos a ver la repetición No, no, no tocó, en serio, no tocó Quiero ver la repetición Bueno, pero ya nos dijo Sebastián que no tocó la campana Por lo tanto no podemos dudar de su palabra tampoco No, no, no No, pero obviamente No, es que si la cámara no lo ponchó No es así Claro que los árbitros están aquí para eso Bueno, esa es de la parte de Kina, ¿no? Bueno, mientras se encuentran Vamos a ver el video de Kina, por favor A ver A ver Tenemos la repetición, señor Camote, por favor Ahí está Kina, coloca la letra Así es, pero no toca la campana A ver, a ver No la toca No la toca, ahí está clarísimo No la tocó Le dice producción que no la toca, que tiene que agarrar la cinta de cierto Claro Kina tenía que haber tocado la campana, por lo tanto es punto para Los Leones Aparte Vamos a seguir Ronda masculina Ir y Barre también está arriba El Uru y el Iri Vamos, Inasio, vamos, vamos, saca ventaja Baja, Ignacio, balada campana Ahí está Pacundo González Vamos, Campano Corre Saca el barril de la letra E Vamos, Le Duilier Ahora va Duilier Pacundo, perdido el barril Lo recupera Vamos Va a colocar abajo Allí va Duilier Va a subir Duilier a selección de Huacha Ahora sí Corre Patricio Patricio para el equipo Eso Duilio Vamos, Duilio Vamos, Patricio Por arriba Patricio va Campa Vamos, Hugo Vamos, Hugo Dale, Patricio, tú puedes hacerlo más rápido Vamos Ahí, recuperemos Ahí, vamos Apura, Hugo Está esperando Mario Hart Está esperando Nicola Porchera Vamos Sale rápido Nicola Mario Hart Vamos Cuarto barril para las cobras Vamos Hart Cuarto barril para los cojones Nicola Porchera y Mario Hart Colocó Nicola Campana Vamos Y viene Gino Celeto y Chula Viene Eyal con todo Con el centro de las cobras Al voto, tiburón Vamos Nadie le indicó al tiburón Y ahí lleva el tiburón Eyal Coloca Eyal Campana Vamos, Ignacio Tú rematas, vamos Vamos, Nicola Y viene Nicola Porchera Ignacio Baladán Ocho días de la semana No falta nada Estamos muy cerca Vamos, Ignacio Vamos, Ignacio 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 Baladán para tomar el ruido Vamos, Nicola Viene Nicola Más rápido Ignacio Ignacio Baladán con todo Aquí va Ignacio Baladán Viene Nicola Ignacio Baladán cerca Va Ignacio Nicola se recopera Ignacio Baladán Terminó el juego Va a lanzar el lado A su estilo Mario Hart Vamos a tirar el lado Mario, por favor Dale, Smart Ahí está Y... 15 15 puntitos Muy bien, regresamos Se viene un juego nuevo Y se llama Los fans 15 Va a estar buenísimo De verdad Les explico rápidamente Qué consiste este juego Los guerreros Tanto Cobras como Leones Van a estar todos en una jaula Y tendrán que responder A lo que No necesariamente Es la respuesta correcta Pero si es lo que Los fans creen Exacto Por ejemplo No sé Cosas que encuentras En un autobús Y de repente Todos decimos asientos Pero de repente Nadie respondió asientos Pero si alguien dijo Microbios O claro O monedas O monedas O billetes Y esas son las que van A ir valiendo Perfecto No es necesariamente Lo que es obvio Ojo chicos A veces tiene que ponerse En la cabeza De los fans Y decir Bueno de repente La gente como yo acabo de decir ¿No? Monedas, microbios Pero es lo que la mayoría dice ¿No? Y eso entra digamos A este cuadro Lo que está exactamente En la cabeza En las ideas De las personas Acerca de ciertos lugares En las creencias Muy bien Todos están metidos Como dijo Matías En una cabina Absolutamente todos El equipo que pierda Ah Esto es muy importante Pia Esto es Nadie sabe para quien trabaja Ojo con esto A todos El equipo que gana Es el equipo que cierra el tablero Así es Tú pudiste haber respondido Cuatro buenas Y finalmente Tú diste la última Ese es el equipo Que gana el punto Así es Perfecto Ya los chicos Se están ubicando En sus posiciones Están todos pegaditos Pegaditos Todos pegaditos Parece justamente un micro Así es Están todos en el micro Ahí están Muy bien Perfecto Ya están terminando de entrar Entonces Las Cobras Va a estar súper divertido Este juego Y vamos a ver También en casa Pueden ir dando alternativas Claro Jugar todos juntos Todos pueden jugar en la casa Muy bien La voz de los leones Será Mario Hart La voz de las Cobras Será Nicola Porchela Ojo Pero todos pueden soplar Se pueden poner de acuerdo Todo el equipo Acá no hay Que no vale soplar Que sean la voz Pero antes de comenzar Dímelo Quiero darle nuevamente La bienvenida Al Tiburón Acereto Que hoy ingresó De una forma sorpresiva Aquí al programa Y la verdad que estamos Sumamente contentos De que esté aquí Nuevamente Con nosotros Nos esperan más sorpresas Sí, nos esperan más sorpresas Nos esperan más retornos Sí, nos esperan más retornos La producción nos ha dicho Y como bien dice Pia Que va a haber otro retorno Igual de sorpresivo Muy pronto Y probablemente Lleguen para la gran final Estamos a ocho días De la semana De la gran final Muy bien ¿Qué pasará? Nunca se sabe Nunca se sabe aquí Así es Síguenos 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 Para allá Para allá Síguenos Perfecto Muy bien Un saludo para Abraham Vamos Entonces A jugar Los fans dicen Perfecto Vamos a tirar la moneda Gracias Por favor Una forma de lanzar Un poco justa Que salgan los leones Vamos Vamos Más justo que eso Ya está Lo dije Muy bien Perfecto Listo Ok Me tienen que decir Empieza Mario Hart Y recordemos Es lo que la gente O los fans creen No necesariamente La respuesta lógica ¿Con qué otra cosa Te puedes limpiar? Ay, qué terrible Si se acaba el papel higiénico Me muero Ahí están poniendo de acuerdo Vamos Periódico Periódico dice A ver Muéstralo Sí Periódico Sí, está periódico Perfecto Vamos Nicola Nosotros Ah, ok Verdad Siguen ustedes Claro Revista Revista está A ver si está No está revista Ahora sí Nicola Van las cobras ¿Con qué otra cosa Te puedes limpiar Si se acaba el papel higiénico? Con la toalla Con la toalla Dice Nicola A ver Sí está Sí está Vamos Otra, otra, otra Vamos, vamos, vamos Rápido Tres ¿Con qué más se pueden limpiar? Con la media Ah, con una media A ver, está en la media A ver, a ver si está Sí está Vamos Siguen ustedes Faltan dos Ojo que si cierran los leones ganan el juego Faltan dos, vamos Vamos Nicola Un calzoncillo Un calzoncillo Calzoncillo Ropa interior Ropa interior Ropa interior Dice, a ver, vamos a ver si está ropa interior Sí Falta una En primer lugar Si cierran esta, ganan el juego Si cierran ellos, ganan ellos Los leones pueden ir pensando Ah Se pueden equivocar aquí Y ustedes podrían ganar el juego Vamos Tres Dos ¿Con qué otra cosa te puedes limpiar Si se acaba el papel higiénico? Sí Con el polo Con el polo dice Vamos a ver, ¿está polo? No No No, está el polo Turno de los leones Si cierran los leones Si cierran los leones Ganan el round Con agua Con agua Vamos a ver si está el agua Está agua, está agua, está agua Sí El round Y así Le damos la bienvenida al tiburón acereto Tres Dos Uno A mojarse Bienvenido Que se vaya acereto Que se regrese A su cochinada Pero por qué Lo están culpando acereto Lo que acaba de pasar No puede ser como que se regrese Que se vaya acereto ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿quién inicia? Nosotros Los leones otra vez Vamos Listo Me tienen que decir Además de la mano ¿Con qué otra cosa te puedes rascar la espalda? Qué bueno A ver Con una escobilla Con una escobilla Con una escobilla Escovilla Especifica bien Especifica bien Con un palo Con un palito Con un palo Dice Ok, con un palo Vamos a decir con palo Y No hay palo A ver, Nicola Mati Esto lo dice Angie por si acaso ¿Con qué? Con un tenedor ¿Con un tenedor? Con un tenedor No hay tenedor Oye, chicos Ni una Vamos, Mario Hay varias cosas Con las que te puedes rascar la espalda Con una regla Ah, con una regla Con una regla Está A ver, veamos Y ¡Sí está! Muy bien A ver, otra cosita Con la que se puede rascar la espalda Con un peine Con un peine A ver Sí, cepillo, peine Bien Con un lapicero Con un lapicero A ver Con un lapicero ¡Sí! Faltan dos Piensen cobras por si se equivocan Podemos ganar A ver, Hart Contra la pared Con la pared ¡Oh, mira! A ver ¡Qué ingenioso, Hart Y todos los leones! ¡Sí! Chicos, escúchame Pueden cerrar y pueden ganar Pero si se equivocan Tendrán la opción las cobras A ver Piensen bien Piensen bien Tres Dos Uno Con una escobilla Con una escobilla A ver, esta escobilla ¡No! No está Acá pueden cerrar ¡Ya! ¡Ay! A ver Con un palito de madera Ya dijo palito de madera Y no estaba ¡Turno de Mario Kart! ¡Vamos! ¡Dale! Con una... Con un palito Un palito de manos ¿Cómo, cómo, cómo? Con un palito de manos Un palito de manos Un palito de manos A ver, está palito de manos A ver ¡Ah, sí! La manito de madera ¡Punto para los leones! Tres, dos, uno A ver Otra vez mojemos a la cobra ¡Jajaja! Tres, tres, tres No, no, tienes que Muy bien Está bueno Jueguen en sus casas Jueguen en sus casas Eso es para que se resplazquen las ideas Ahí está Vamos a tirar la moneda entonces Vamos, vamos Leones, leones otra vez Leones, ya está, listo Vamos La pregunta, Mario ¿Qué más puedes hacer? Chicos, ojo con las respuestas, por favor ¿Qué más puedes hacer mientras te duchas Además de bañarte? Escuchar música Escuchar música, a ver, vamos a ver Y... ¡No está! Mientras te duchas Claro, escuchar música, sí Yo sí escucho música mientras me ducho A ver Sí, yo no escucho nada Nicola Cantar, mi querido Mati ¿Cantar estará? Vamos a ver ¡Sí! ¡Cantar! Vamos, Nicola, siguen ustedes Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Algo que yo hago mucho, Mati Bailar en la ducha Bailar Bailar, a ver, ¿está bailar? Bailar no está No está bailar Le toca a Mario Jard Eh... No... Cepillarte los dientes Cepillarte los dientes A ver ¿Estará? No, sí está, sí está Cepillarte los dientes ¿Por qué? Ahí está, en el cuatro ¡Ah, sí! Muy bien, sigue Mario Jard Gracias, gracias Mati ¿Está, sí está? Sí está Eh... Afeitarte Afeitarte, a ver si está ¡Sí! Bien A hacer pila, a hacer pila, a ver A ver... A ver... A ver... A ver... Igu, Igu Sí está Sí... La última Y la última ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Escúchame, guacho Si no estás jugando No puedes estar soplando No, guacho O te metes o no Eh... ¿Qué? Por favor, por allá Gracias Si cierran, ganan, ¿ah? Tres Eh... Depilarte Depilarte Ya está en afeitarte Ya está en afeitarte Ya está en afeitarte Está en la misma Vamos Vamos A ver Listo Vamos, Cobras, vamos Bueno, según Mario Uribar Lavar tu ropa Lavar tu ropa No está No, no está Vamos Sonarte los mocos A ver, estará Ah, interesante Sí Sí Sonarte los mocos Estamos imparables, leones, ¿ah? A ver Vamos Tres, dos, uno Mójalos Bien, Acereto Muy, muy linda Bienvenida a la que te estamos dando A ver Vamos a tirar la moneda Para ver quién es ¿Ya ganamos el juego? Pero él está feliz A pesar de que lo está mojando No importa ¡Ay, leones! ¡Ah, ya, Mati! ¡Qué bueno! Escúchame, yo no voy a lanzar De manera ni lo Más salado está, Mati Mario Hart Dímelo La pregunta es ¿Qué jergas usas Para llamar a tus amigos? ¿Cómo llamas a tus amigos? Causa Causa, a ver, ¿estará causa? ¿Estará causa? Sí Sí Otra Brother Brother A ver, ¿estará brother? Brother Sí Sí Otro Batería 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 estará ¿Estará? A ver, ¿batería? Sí Uy, uy, uy Tres, dos, pata Pata estará Pata estará A ver, pata Sí La última Ay, no, por favor, leones Por favor, por favor Piensen bien Tranquilos Hermano 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 A ver, ¿está hermano? No Acá puede cerrar ¿Cuál es? Vamos ¿Qué? Chochera Chochera ¿Estará o no estará? Sí Chochera Ya, y la tenés que metá tu cabecita Tres Dos Uno Bócalos Bien Muy bien A ver Qué bueno, me encanta este juego A mí también Está buenazo, está buenazo No, a los chicos también A ver Jueguen todos, ¿ah? Sí, en sus casas pueden jugar tranquilamente A ver, leones Bien Bien Empezamos las cobras Vamos Bueno Nicola Porchela y todo el grupo Animales que se comen en el Perú Y el resto del mundo lo ve como algo extraño A ver Vamos Ah, 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 ah Vamos, vamos Rápido, tres El Cuy El Cuy El Cuy, vamos a meter el Cuy ¿Estará? Sí En primer lugar, al Cuy En primer lugar Siguiente Según Angicita El Gato El Gato Sí, se come acá en Chincha sobre todo A ver, ¿estará? Sí Bien En orden, mira Barrios Altos también comen gato A ver, vamos Ah Conejo Conejo ¿Estará el Conejo? A ver Sí ¿Qué más podría ser? A ti ¿Qué? Un lagarto 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 A ver, lagarto Ha comido lagarto Una vez Peter y Jaco me invitaron Lagarto está Sí, lagarto, lagartija está Vamos Uno más Y a Mati Esta definitivamente ganamos Si se mojan El Suri Suri está Sí ¡Bien! ¡Empujarse! ¡Empujamos a los leones! Tres Dos Uno ¡Bójalos! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos A ver, nuevamente por favor la moneda Está bien Bueno, la lagartija se come en San Pedro de Yoc No, una especie de lagartija Ya Vamos Y... ¡Leones! ¡No! Bien, bien, bien Vamos Leones, a ver Mario Hart Dímelo, Mario ¿Qué puedes usar Si se te acaba el desodorante? Colonia, perfume Perfume, colonia, está A ver, sí Siguiente, chicos Limón Sí Limón Sí, limón A ver, a ver, limón ¿De verdad? Sí Pía usado con bicarbonato, ¿no? Yo uso limón Ah, ya, a ver ¿En serio? Vamos ¿De verdad? Talco Talco, a ver Sí Ignacio, estás muy atento Muy bien, balada Sí, me gusta Vinagre Ah Vinagre, a ver Y... ¡No hay vinagre! Vamos, chicos, vamos Vamos, cobras, vamos Tres Dos ¡Jabón! ¡Jabón! ¿Jabón? A ver, ¿estará jabón? Es directo, dijo, eh ¡Sí! ¿Jabón? Y acá pueden cerrar, ah, vamos A ver Vamos, Nicola Tres 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 Dos Dos Uno ¡Champú! ¡Champú! A ver, ¿estará champú? ¿Está el champú? ¡No! Vamos, vamos, leones ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Está! ¡No! ¿Qué alcohol, no? ¿Alcohol? ¡Un ambientador! ¿Ambientador estará? A ver ¿Ambientador? ¡Sí! Tres, dos, uno ¡Bócalos! ¡Bien! Hay cosas obvias y hay cosas bien raras, ¿no? ¿Eso es un ambientador? Sí No se me ocurriría, la verdad Hasta limón sí sabía, pero ambientador Vamos a ver Ahí está Ahí está, leones Leones, otra vez Una relación Habla Hart, tú eres experto ¡Uh! ¿Qué cosa dice? No dice nada, discúlpame Es experto en este juego ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué frases usas para terminar una relación? O sea, vaya No eres tú, soy yo No eres tú Soy yo A ver, estará Él ha usado bien Tú lo has dicho Tú lo has dicho ¡Sí! ¡Ey! Tranquilo Tranquilo, no me soplen Yo voy a... ¿No le digo? No tengo tiempo No tengo tiempo A ver ¡Ese no! Él es una diferencia ¡No! A ver A ver A ver Angie, ¿cuáles te han dicho a ti? Estoy cansada de ti Eres un inmaduro No, que te paga No, una Perdón, perdón Una, una Ya, nada, no No, ni una, ni una No, ninguna le digo ¡Ni una! ¡Ni una de las anteriores! ¡Ah, ahora me toco! ¡Ya no siento lo mismo! ¡Ya no siento lo mismo! ¡No! ¡Ay, está la una! Vamos Vamos, Nicolás Ya no te quiero No, no, no Espérate, espérate Vamos a corregir acá Ya no siento lo mismo Es ya no te quiero ¿Qué? Ah, bueno La uno, la uno Ya no te quiero Ya, bueno Está dentro de ese Me gusta Sí, a ver Está en la dos Creo que está A ver Está en la dos ¡Listo! Sí, claro Estoy enamorado de otro De otra ¡Mati! No, le toca bajarle ¡Ay! No va a alejar Va a ganar Me voy de viaje ¡Me voy de viaje! ¡Ah! ¡Me voy de viaje! ¡Sí! Tengo carrera La última, la última, por favor Tengo carrera, dice A ver Dale, a alejar Mereces a alguien mejor que yo ¿Qué? Sí, eso siempre ¡Sí! ¡Sí! Ahí sí no le falta No le falta razón Vamos No, Iribarren Tiene que meter la cabezota ¡No le va a globo! ¡Ojalos! Se repite por la culpa Iribarren, me dicen Porque Iribarren Sacó la cabeza Y por lo tanto Se va a sancionar Iribarren Tiene que dejar la cabeza adentro Lo que pasa es que se le va a ondular el pelo Juguito, García Aquí te estoy mirando Vamos Tres, dos, uno ¡Suéltala! Ahora sí Agradecemos a Duffy Salud Las redes policlínicos más grandes de Lima Que te ofrece más de 30 especialidades médicas Síguenos en Facebook como Duffy Salud Gracias Duffy Salud Pobrecito Vamos Ya vamos León, 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 León Es una moneda No es un dado Ya La pregunta ¿Qué personajes vienen a tu mente Cuando hablamos de dibujos animados? Vamos ¡Pikachu! ¡Pikachu! Ya sabía que iba a decir eso A ver Nada que ver Mickey Mouse Mickey Mouse, a ver Mickey Mouse Me encanta Mickey Mouse ¡Hola, amigos! ¡Sí! ¡Oh, churros! ¡Oh, churros! Los Simpsons Los Simpsons A ver ¡No! Les toca, vamos ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Box Bunny! ¡Box Bunny! A ver ¡Sí! Vamos ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! No está Bob Esponja No hay esponja ¡Vamos Mario! Tommy Jerry Tommy Jerry Tommy Jerry A ver Me encanta Tommy Jerry No, no es tan ¡Qué pena! A ver Nicola, vamos ¡El demonio de Tasmania! A ver ¡El demonio de Tasmania! A ver ¡Sí! ¡Eso! Siguiente Ya, ya, espérate Tres Ya, ya, ya sé ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Digo, 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 digo El gallo Claudio ¡Hijo, amigo, chico, amigo, digo, digo! ¡Ah, el gallo Claudio! ¡Sí! ¡Hijo! Ese no es un jabilapo ¡Ya sé, ya sé! ¿Dos? ¿Ya sé quién? ¿Quién? ¡Tu cabezón, Piolín! Piolín A ver ¡Sí! Punto para las cobras A ver Tres Dos Uno ¡Pújalo! Bien A tirar la moneda Que según Nicola es un dado Vamos a tirar la moneda ¿En serio? Ahí va Y ¡Cobras! Vamos entonces La pregunta es ¿Qué cosa en tu casa venderías Si estás misio? Vamos Nicola ¡Ropa! La ropa Dice Vamos a ver si hay ropa ¿Venderías ropa si te quedas misio? Dice que no A ver, Mario ¿Qué cosa en tu casa venderías si estás misio? Una licuadora Una licuadora, mira tú A ver, una licuadora Qué raro, a ver Sí ¿Mi televisor? Televisor A ver, el televisor No Yo también vendería el televisor A ver ¿Cómo no está Yaco acá? Él sabe esas cosas Una cama Una cama A ver, sí Ay no, sí Correcto, correcto Sigue, sigue Es decir que Yaco sabe esas cosas Sí, Yaco sabe Le gusta así a Cachinar Vamos, tres Dos El balón de gas ¿El balón de gas? Claro ¿Balón de gas? ¿Cuándo está Michelin? Sí, balón de gas A ver Tres Bueno La lavadora La lavadora, sí Y lo último Tres Bueno Según Angie A su mascota A su mascota No te pases Sí A la mascota La van a vender A mojarte Tres No te pases Uno ¡Vamos! ¡No! Vamos Danos esta ronda para nosotros A ver Vamos Y ya Y ya Leones Leones Go Lions Go Vamos Según las mujeres ¿Qué es lo que vuelve A un hombre poco sexy? Vamos Mario El mal aliento ¿Mal aliento está? Obvio que está Sí, obvio Otra Que sea micio Que sea micio Que sea micio Dice Diana A ver A ver ¡Sí! Gordo, gordo, gordo Que sea gordo Que sea gordo A ver Sí, está en la cuatro Sí, sí, sí Que tenga mucha panza La barriga ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Según las mujeres ¿Qué es lo que vuelve A un hombre poco sexy? Que sea guachafo Que no se vista bien A ver Que no se ve guachafo ¡Sí! Una más Una más Que huela mal Que no se bañe Ahí está Cochino ¡Muy bien! ¡Qué puto! Se mojan entonces las cobras Tres, dos, uno Mócalos Listo Terminó el juego Ha quedado empatado Cinco a cinco Pero ahora ¿Qué pasa, Mati? No entiendo ¡Ya venimos! A quién van a sentenciar Para que sienta Una real Calurosa Bienvenida No A Hugo ¡Hugo! Entonces Se va a sentencia Mañana, Mati Me comentan Que podría venir Un guerrero más No puede Regresar aquí A su casa Hasta mañana Chau, chau Esto es Tres